Abajo de este videito, entonces, no tendría que cuestionármelo, ¿ok? Una persona de fe, una persona que tiene una relación personal con Jesucristo, no tendría por qué cuestionarse, ¿ok? La existencia de Dios. Pero cuando tienes ese bichito académico, en inglés se dice Scholar, en algún momento te la vas a cuestionar, ¿ok? ¿De dónde salió este loco, men? ¿No es el universo que se está expandiendo? Y uno dice, si se está expandiendo y Dios creó el universo, es que no está en capacidad de conterer la expansión del universo. ¿Por qué permite que se siga expandiendo? Es que Él se está expandiendo como el mismo universo. Entonces, el concepto del panteísmo, son criterios escatológicos, ¿ok? De teología pura, no vienen al caso. Pero últimamente, va, no sé, desde noviembre, diciembre del 2023, enero, febrero, hasta mitad de marzo del 2024, en algún momento me he formulado la pregunta, ¿no? Pues será verdad, será verdad todo esto, men? Y de alguna manera, terminas interpelando a tu creador, ¿no? Lo tiras contra una pared y le dices, loco, habla ahora, di de qué se trata todo esto, porque yo tengo ciertas dudas. En mi caso personal, a mí me afectó mucho el tema de mi mujer, que mi mujer perdiera una pierna hace 26, 27 meses. Ha sido un golpe muy fuerte, loco. Me cuestiona todas las estructuras de fe, ¿ok? Todo lo que alguna vez has leído. Yo siempre lo digo, para tener cierto avance académico, cierta biblioteca, tienes que conocer la Biblia, ¿ok? Si eres musulmán, el Corán, si eres judío, tu Talmud, tu Tanaka, tu Torah, si eres católico, si eres evangélico, tienes que conocer tu Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, no conocerlo a pie juntillas, eres demasiado a pie juntillas, pero lo tienes que conocer, luego hay principios que son básicos. ¿Cuál es el proceso de salvación? Si eres católico, por las obras, si eres evangélico, la salvación viene por gracia, es un regalo de Dios. Romanos 9.10 o Romanos 10.9, corríjame si estoy equivocado, pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tienes que conocer de Biblia, ¿ok? Tienes que conocer de Biblia. Ellos son periquitos. Y me formulo la existencia de Dios, me formulo la existencia de Dios, la cuestiono por momentos, por lo que pasó, luego yo me fracturaría la clavícula, pero eso son, no sé, son circunstancias muy particulares de la vida de un tarado que piensa que puede seguir jugando a la pelota a los 56, 57, 58 años. Tenía 56. Correr a la par con muchachitos de 21 años, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, mexicanos, ven y voy. Y me he venido cuestionando, ¿no? Uno se cuestiona y uno dice, pero señor, se te fue la mano, loco. Cuando tienes lectura, cuando tu vida es la lectura, yo comencé muy tarde, ¿ok? A leer comencé muy, muy, muy tarde, muy tarde. Yo era un anciano cuando comencé a leer. Tenía 16 años. Estaba en el quinto año del colegio secundario. En el Perú, este, se estudian creo que 12 años. Yo estaba en, se le denomina quinto de media. Estaba en el quinto año. Tenía 16 años. Donde viene la exigencia que tienes que ingresar a una universidad. En mi caso era que tenía que postular a la católica por una cuestión familiar. Mi viejo había sacado dos carreras en la católica. Y entonces sabía que postular a la católica a la que ingresé. No tuve ningún problema. Pero comencé a leer en el último año del colegio secundario. Tenía 16 años. Y ahí comenzó, es muy tarde, un verdadero lector comienza a los 6, 7 años. Mis amistades que leen toneladas comenzaron todos a los 6, 7 años. Yo comencé muy tarde. Era un anciano cuando comencé a leer. Pero nunca paré. Ojo, gracias a Dios nunca paré porque era una pasión. Me devoré la biblioteca de mi viejo primero. ¿Quién mató a Palomino Molero? Y lo que vino después. ¿Ok? Pero, este cuestionamiento de la existencia de Dios me llevó a formularme una gran pregunta. Estás cuestionando mi existencia. Es como que el Señor me habló te habla al corazón. Cuando el Señor te habla te habla al corazón. ¿Ok? Te habla al corazón a tu entendimiento. Estás cuestionando mi existencia. Miguelito Él me dice Miguelito Miguelito ¿Dónde estás cuestionando mi existencia? ¿Te puedo formular yo una pregunta a ti? ¿Te parece? ¿Me das esa oportunidad? Sí, claro que sí loco, tú me creaste. Si no puedes exponer mi existencia estás en capacidad de exponer tu existencia. ¿Dónde está tu aparición etimológica ontológica? etiológica. ¿Cómo pareciste, loco? Y entonces el Señor me planteó esa pregunta y no tengo la respuesta porque yo puedo apelar a este libro. Charles Darwin The Origin of Species with an introduction by Sir Julian Huxley ¿Ok? Un libro que he leído con una pasión que ustedes no se pueden imaginar. El origen de las especies, loco. 1850 y pico. Charles Darwin Darwin estuvo por Sudamérica vino acá a Estados Unidos en el siglo XIX, loco. Época victoriana. Y el Señor me exhortó a cavilar un poquito. ¿Puedes exponer, podéis explicar la existencia del ser humano? ¿La puedes explicar? ¿Qué estás haciendo acá, loco? ¿Cómo aterrizaste acá? ¿Desde qué aeropuerto despegaste? ¿El huevo o la gallina? ¿El huevo o la gallina? ¿La gallina o el huevo? ¿Cómo apareciste, loco? ¿Cómo apareciste? No, no, yo no la puedo. No la puedo explicar. Ah, es que venimos de los gorilas, de los orangutanes, de los monstruos. No, loco. No, no, no. No la puedes explicar. No la puedes explicar. Porque siempre va a aparecer un tarado que te va a decir, mira, esto está equivocado y esto está errado y listo. No puedo explicar la existencia del ser humano. Y si la pudiera explicar, me quedo con la maldad del ser humano. El ser humano es malísimo, loco. No somos lo que ustedes piensan. Agárrense de las manos. No somos lo que ustedes piensan. No lo son. Y se los dice a una persona que le tocó la mejor fracción de esta vida. No somos lo que ustedes piensan. Ni de casualidad. El ser humano deja mucho que desear. Acuérdense del piedrazo que le metió Caín a Abel. Ese es el ser humano, loco. Acuérdense de la traición de Lucifer. Adiós. Adiós. Ese aquí el 2814 si no estoy equivocado. Lucero de la mañana. Te vi caer. Es decir, el señor me plantea loco, Miguelito, a ver, ok, está bien, estás dudando de mí. Tienes todo el derecho a dudar de mí. Eres un tarado. Yo te hice tarado. Cuando te construí, decidí hacerte un tarado. Ok, está bien, está bien, está bien. Me quitaste la pelota a los 56 años. No puedo jugar más a la pelota, loco. Yo no me puedo caer, ¿ok? Yo no me puedo revolcar. Vuelvo al Mount sin ahí, así. No puedo. ¿Cómo explicas tu existencia? No la puedo explicar. No, 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 pregúntale a Rosita. No, no, pregúntale a Carmencita. Oh, de repente es Julián. Pregunta por ahí. Alguien te va a dar la mano. Nadie puede, loco. Tú me estás, tú estás viendo el video. Yo, yo puedo. ¿Sabes lo que te falta, loco? Tonelada. No la puedes explicar. No la puedes... No, es que saco mi calculadora. Tengo una Texas Instruments de la década de 70. No la puedes explicar, loco. Por tan machito ponce que seas, no la puedes explicar. Ahí te estás haciendo el video, una rascada de huevos. No puedes. No puedes. Jode, ¿no? No puedes. No puedes explicar la existencia del ser humano. Y el señor me agarra y me dice, si no puedes explicar tu existencia, tarado, Miguelito, tarado, porque cuando te creé, yo te he creado tarado. tú vas a ser tarado de por vida. No puedes explicar tu existencia. ¿Cómo vas a poder explicar mi existencia? Si no puedes explicar la tuya. Y entonces, en ese momento, yo dije, mierda, no puedes explicar mi existencia. No la puedes explicar. Mi padre, mi madre, mis hermanos, no la puedo explicar. Ah, un huevito, una semillita. ¡Uh! ¡Ay, qué bonito! Una semillita. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde viene esa semillita? ¡El vivo! ¡El vivo! ¡El vivo! Soy un tarado, no la puedo explicar. No la puedo explicar. No hay lectura, men. No hay lectura. Y yo tengo toneladas. Yo tengo para agarrar de bofetadas a la gente. Ustedes cuando, cuando me escuchan a mí, hablar de que fulano, que Hildebrand, que Rosa María Palacio, que fulano. Yo sé por qué lo digo. Porque no tienen mi lectura. ¿Quién mató? A Palomino Molero. Yo sé que jode. Pero ese es el límite de esa gente. ¿Quién mató? A Palomino Molero. Excelente. La mejor novel de Vargas... Excelente. Un librito chiquito, loco, una novelita, pero yo leí, de Vargas Llosa, leí como seis libros. A mí me acuerdo La ciudad y los perros. Conversación en la catedral. Varias. El chivo expiatorio. La historia de la guerra del fin del mundo. Me tendrían que dar un diploma, loco. Yo me terminé esa novela. Dios mío, lo que fue... Ay, Dios mío, lo que fue leer esa novela. La leí en Ancón, ¿de acuerdo? Ay, Dios mío, lo que fue leer. Dios mío, por Dios, lo que fue terminar esa novela. Tendrían que darle un diploma, un diploma, un certificado. Y ya, te leíste la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Iban, subían, regresaban. Ay, Dios mío, por Dios. Su mejor libro, ¿Quién mató? A Palomino Moslea. Y esta gente no pasa de ahí. Esta gente de la que yo siempre hablo no pasa. Ese es su límite. Yo conocí el mundo desde otro ángulo, loco. Por eso yo me puedo dar el lujo de decir, tú no tienes biblioteca. Y a la gente le jode. Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir. Jode, ¿no? Claro que jode. Pregúntale a la cueta, el golazo que le metió a Quiroga de media cancha. Cueto lo puede decir. Pregúntale a Cubillas los diez goles que hizo en tres mundiales. Cubillas lo puede decir. Tú no. Zapatazo, carajo, el segundo gol a Escocia. Mierda, el 3-1. Mierda, segundo gol suyo. Cueto había metido el primer gol. El empate. Antes del entretiempo. Hay gente que lo puede decir. Yo puedo decir. Yo puedo decir. Yo puedo decir. Yo tengo biblioteca. Estas no tienen biblioteca. Pero el Señor me formula la siguiente pregunta. Si no puedes explicar tu existencia, ¿cómo puedes cuestionar la mía? Y entonces ahí regreso, regreso a su palabra. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin del apocalipsis. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan, capítulo 14, versículo 26. Entonces yo digo me líquido y de ahí. ¿Y hacia dónde hacia dónde largo, men? Porque ya, ya, me acaba de destruir. ¿Cómo entro en un debate con el Señor? Me está diciendo Miguelito, eres un tarado. Eres un tarado. No puedes explicar tu existencia. Con toda la biblioteca que tienes no puedes explicar tu existencia. No la puedes explicar. No la puedes explicar. No puedes. No tienes los elementos. No tienes los recursos. No tienes la capacidad epistemológica para exponer mi existencia. Tu existencia, perdón. ¿Cómo vas a explicar la mía? ¿Qué te he creado? Y entonces a partir de ahí yo dije bueno, creo que lo mejor es que me reduzca su palabra, la Biblia. Y en la Biblia él dice cosas muy locas que no dijo nadie. Que no dijo nadie. Yo no he leído el Veda de los hindúes. A mí no me llaman la atención esos libros, ¿ok? No he leído el Corán. He leído fracciones para acotejar un poco. Un cliente una vez me regaló un Corán en inglés. Lo tiré a la basura, por supuesto. Pero yo conozco de la cultura judío-cristiana, ¿ok? Y con toda la biblioteca que tengo no puedo debatir con el Señor. No puedo. El Señor par de bofetadas, loco, y ya está. Eres un tarado. Miguelito, eres un tarado. Y entonces me quedo con su palabra, loco. Me quedo con lo que él dijo, men. Me quedo con lo que él dijo. Me quedo con el libro de Job, que es una maravilla. Me quedo con el Nuevo Testamento, con los cuatro Evangelios. Juan, Marcos, Lucas, Mateo. El Evangelio de Juan es una locura. Es una locura. Me quedo con las epístolas. Prefiero los evangelios, pero me quedo con las epístolas. Cálatas. Del Antiguo Testamento me gusta mucho la Iglesia Estés, ojo, es un libro bellísimo. Estamos hablando de una plataforma, loco. La base fundacional de tu vida. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? ¿Hacia dónde te diriges? Y entonces el señor me dijo, Miguelito, te quiero dar una plataforma, loco, para que estés ahí, para que pises firmemente, para que no dudes más que estoy contigo, que te estoy acompañando, que a pesar de los retos que tienes que enfrentar, yo estoy contigo, sobre todo con tu mujer, que la tengo enfermita, ayer estuvimos en la clínica, ni les digo, un lío que ustedes no se pueden imaginar. Media mañana pasé en la clínica, no, media mañana no, pero tres, cuatro horas, es bastante, te quita toda la mañana, pero con mucho cariño, con mucho amor, por supuesto, ¿no? ¿Por qué piensas en el futuro de terceras personas? ¿Por qué piensas en una nación, Miguel? porque veo que no tienen gente, los que se están presentando es una mafia, es una, en el Perú existe un término muy interesante llamado argolla, que quiere decir que se junta un grupito de gente, un grupito de gente, que de alguna manera administra el poder o la llegada al poder, y hay dos o tres fulanitos, este señor Antauro Humala, la chinita Keiko Fujimori, no sé quién más se presentaría, que están administrando de alguna manera esta mafia de la llegada al poder, entonces yo digo, loco, esta gente quiere ser presidente de la república, ¿para qué? Sobre todo el señor Antauro Humala, ni hablar la chinita, es para que, ay Dios mío, por Dios, agárrense de las manos, sería un desastre de odar, y entonces me pongo a pensar, loco, se necesita otro tipo de gente, y el señor me dice, no dudes más, loco, yo estoy contigo, estoy contigo y te voy a acompañar en todo este proceso, en todo este proceso yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo, y eso a mí me da la firmeza, la firmeza de decir, carajo, tengo al señor de mi lado, como también está del lado de los otros candidatos, obviamente, no solamente va a estar de tu lado, Dios no es Dios solamente para ti, loco, llueve y te da un paraguas solamente a ti, no, loco, le do un paraguas a todos, el señor dejó 99 ovejitas para buscar la que se le había perdido, no macho, la vida cristiana es para todos, para todos los que lo buscan, por supuesto, pero saber que tengo esa relación personal, loco, y te me quita las dudas que me dices, tarajo, mira, matemáticamente te estoy explicando cómo es que ni puedes esto ni puedes lo otro, ahí está mi presencia, no sigas dudando más, vas a perder tiempo, y eso es lo que quería comentarles a ustedes esta mañana tan bonita, el mar de Grau presente, arriba siempre arriba José Quiñones, Dios bendiga a la nación peruana y el mejor futuro que se merece, bendiciones.